¿Qué pasa con el equipo de la Tierra de Temporada? ¿Qué pasa con el equipo de la Tierra de Temporada? ¿Por acá cómo ves al equipo? ¿Hay tiempo para pelear por los play-offs de esas nueve series? ¿Qué pasa con el equipo de la Tierra de Temporada? ¿Qué pasa con el equipo de la Tierra de Temporada? ¿Qué pasa con el equipo de la Tierra de Temporada? ¿Qué sientes al estar otra vez aquí? ¿Qué pasa con el equipo de la Tierra de Temporada? ¿Qué pasa con el equipo de la Tierra de Temporada? ¿Qué pasa con el equipo de la Tierra de Temporada? ¡Gracias!